La, 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 la. ¡Ay, qué rico! El asado, partes de asado y partes de pollo. Un pollo entero. 2 kilos. 750 gramos a la perrilla. 5 kilos de pollo. No me das a reír. Hija de puta. ¿Pero el alcohol? 5 kilos de carbón y un excelente asador. ¿Dónde? ¡Acá boludo, acá! ¿Dónde? Estoy filmando, ahí está. ¡No, mira! ¡Eh, qué malucada! No, dale. Estamos solos. Me estoy moviendo de hambre, Alan. Me decías que comías a las 12, que no sé qué mierda. Vos comías a las 12, claro. ¡Era de alcohol! ¡Esto se me enferma! ¡Qué leal, Alan! ¡Me va a evaporar, boludo! Después sirve eso. ¡Qué gana de joder! ¡Me asco! ¿Qué es, Marciro? Después apagás todas las luces en el cielo y lloremos. Porque es la sociedad de llorar. ¿Cómo lloramos en el cielo? No hay, así que... ¡Ay, no lealas! ¿Quiere que huele al alcohol? Yo leí de la alcohol, conozco la alcohol. No, venía de la alcohol que tomas siempre. Martín, ahora en serio, jugamos con el juego de las acciones, pero... Me gusta. El olor del alcohol y el alcohol tiene muy bien. ¡Qué drogado de mierda! ¡Gracias! ¡Gracias!